La actriz presumió su anillo de compromiso, sin duda una de las parejas más polémicas del espectáculo son Irina Baeva y Gabriel Soto, que a pesar de todo han demostrado que el amor es más fuerte y ahora anunciaron su compromiso, fue a través de una publicación en sus redes sociales que la actriz presumió su anillo de compromiso, con una tierna fotografía en la que aparecen los dos muy juntitos, la postal fue acompañada por el texto, dije que si, mientras la actriz le da tremendo beso al actor en la frente, por supuesto el anillo de compromiso es el protagonista, recordemos que fue en 2018 cuando Irina Baeva confirmó su relación con Gabriel Soto y a pesar de que han dicho que ambos estaban solteros al iniciar su relación, fue la ex esposa del actor Geraldine Bazán quien contó su versión y señaló una infidelidad, la pareja también ha estado en medio de la polémica, como la situación legal que mantienen contra la conductora Laura Bosso y la reciente difusión de un video del actor en diciembre pasado. ¡Suscríbete al canal!